Y es que sí, imagínate qué terror estar a expensas de las tarjetas de crédito de la endeudada. No, 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 yo sí le tengo mucho respeto a eso y me da mucho miedo. Te hice una pregunta antes de irme a corte, te dije, ¿de verdad nunca te has tenido que enfrentar a los intereses? No, de hecho no, porque la mayoría de las compras que siempre realizo son a meses sin intereses, es la ventaja de manejar las tarjetas de crédito, inclusive ya sé cómo ocuparlas, nunca he pasado de la fecha de corte ni nada. O sea, siempre he sabido manejarlas y he tenido la capacidad precisamente porque salimos de un problema muy fuerte. Deberías agradecer que tienes una esposa preocupada por la estabilidad económica de su familia, entonces bueno, yo quiero llamar a otra persona aquí a este panel, pero antes de llamar a Jacqueline, tu hermana, tu hermana mayor, yo quiero que nos digas, Aldair, pues qué papel juegan todo esto. Jacqueline. Es que es una situación muy complicada que ahorita la comenté, porque pues sí parte de todos estos desvíos pudiera ser que está involucrada ella. Pudiera ser ok, pues que nos los diera ella, ¿no? Entonces, Jacqueline, vente para acá, vamos a invitarla a pasar. Hola, Jacqueline. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Ok, Jacqueline, aquí tengo un matrimonio en crisis porque... Pues, Tania piensa que su marido la engaña. ¿Tú tienes algo que aclarar, no? Sí, sí, claro que sí tengo algo que aclarar. Este, muchas gracias primeramente por la invitación. Eh, Tania, yo sé que todo esto pasó, Gaby, porque desde que éramos niñas, mi mamá nos separó mucho. A ver, pero ¿eso qué tiene que ver con mi marido? A ver, permíteme. Espérame, pero estamos hablando entre mi marido y yo. Tania, le pedí que viniera. Entonces, a ver, familia, para que entiendan lo que está sucediendo aquí, tenemos un par de hermanas que tienen muchísimos problemas no resueltos, que tienen un pasado de reproches, de resentimientos, de estarse haciendo la competencia la una a la otra y con la intervención de la madre. Ahora sí, Jacqueline, cuéntanos. Mira, este, Gaby, lo que está pasando aquí es un malentendido, que a eso precisamente vengo a quitarle una responsabilidad a mi cuñado, porque yo sé que él ha cargado con unos problemas a causa de mi culpa, porque de hecho, pues, yo he tenido... Pero, ¿qué respuesta? A ver, esto no tiene nada que ver contigo, ni siquiera tienes que estar aquí. Por eso, permíteme, Tania, permíteme explicarte las cosas, por favor. O sea, estás con alguien, se supone que solamente era la deuda y empezaste a hacer otras cosas. Tania, no, es un malentendido. Gaby, ¿puedo hablar? ¿Puedo que ella me dé la palabra para que ella me pueda entender lo que le quiero decir? Tania, ¿quieres saber lo que está pasando o no? Sí, pero no tenemos una buena relación. Entonces, ponga atención, por favor, porque si no, nunca vas a saber lo que está pasando. La clave de todo esto la tiene tu hermana, ¿te guste o no? Entonces... Mira, Gaby, yo estoy aquí porque a mí me despidieron de mi trabajo, por una situación que yo tengo personal, entonces, es el motivo que ellos es que están en conflicto, porque todo esto ha sido mi culpa. O sea, sí me siento responsable, pero es que yo perdí mi trabajo, mi madre nos ha separado mucho, yo sé que yo me separé mucho de ellas, me siento responsable y culpable, pero todo esto ha sido por causa de que yo he tenido una enfermedad, una enfermedad neuronal, que a mí esto me ha causado que me corran de mi trabajo, he sufrido desmayos, he sufrido falta de equilibrio, yo me dan náuseas, entonces, mis estudios míos han salido muy carísimos, mis tratamientos han sido muy carísimos, algo que yo sé que ni mi hermana ni mi mamá me van a entender. Pero, ¿por qué no hablaste conmigo antes? ¿Qué tenías que meter a mi esposo? Es que tú no me dejas que yo me acerque a ti, ahora sí que él me vio en un momento muy feo de mi vida, porque me vio mal, y él se acercó a mí y me preguntó, oye, ¿qué te pasa? Entonces, ni ella fue capaz de acercarse a mí a preguntar, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te voy a preguntar si ni siquiera te he visto? Tania, la vez que yo fui a la casa, esa vez que yo fui, él se acercó, tú estabas ahí, ¿qué hiciste? Me diste la vuelta, entonces él fue el único que se acercó a mí. O sea, y te voy a tratar bien después de cómo me has tratado a mí toda mi vida. Yo sé que me ha alejado mucho, Gaby. Ok, Tania, ¿tú condicionarías la posible salud y recuperación de tu hermana al trato que han tenido ustedes dos en el pasado? No, pero me gustaría que me lo hubiera dicho a mí, no a mi esposo. Todos nuestros ahorros, todas las cosas que invertimos se fueron en ella. Yo sé que es su salud, pero me hubiera gustado que me lo hubiera pedido a mí. Yo sé que sí, él me ha prestado mucho dinero, le estoy súper mega endeudada con ustedes y gracias a él, Gaby, es que yo me he podido, bueno, mantener. Estoy saliendo de ese problema. Yo también soy madre, yo también me siento mal porque yo sé que son sus ahorros, yo sé que con eso ellos iban a salir adelante, no sé qué iban a hacer, iban a viajar. Unas vacaciones, de hecho. Pero la verdad, no, no iban. Bueno, lo van a hacer porque tú en agradecimiento tienes que corresponder a la ayuda que se te dio. Claro que sí, Gaby, mira, yo la verdad, como me corrieron porque vieron que mis tratamientos eran muy carísimos, yo metí una demanda, yo estoy en espera de, y yo con eso, yo no pienso agarrar un cinco de ahí, todo pienso pagarlo, pagar, yo sé que debo muchísimo, son réditos a lo mejor, es la felicidad de ellos, yo no vengo, yo no quiero que ellos deshagan su matrimonio, él es un buen hombre, me ha apoyado, yo sé que estoy mal por haberme acercado a él. Mira, mira, Jacqueline, Jacqueline, yo sinceramente no creo que te cobren réditos, pero yo tampoco me confiaría a esperar cuando ganes la demanda, porque eso puede tomar años de años de años de años. Yo lo sé, pero ahorita no tengo otra solución, yo no tengo un apoyo que ahorita yo diga, tengo esto para vender, yo quisiera tener algo, pero no lo tengo. No, no te digo que ahorita, pero sí te pido que vayas planeando cómo vas a recuperar ese dinero. Claro, Gaby, yo lo sé que lo tengo que pagar. Mira, me tengo que ir a una recomendación comercial y regresando seguimos platicando de todos esos gastos que han tenido y para que tú también, Tania, entiendas el porqué de las cosas. Y creo que te acabas de dar cuenta que no hay un amante, porque aquí tenemos los estados de cuenta donde podrás ver que efectivamente el AIR no se ha gastado, no ha estado despilfarrando ni se ha gastado en amantes el dinero. Ahí está, ahí está todo lo que se ha gastado. Y esto en la enfermedad de tu hermana. Y también están las facturas que se han pagado en el hospital, en tratamientos médicos, en estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está para que lo veas con tus propios ojos y que ya no te quede duda. Ni pienses que tu marido te está poniendo el cuerno ni que se está gastando el dinero en amantes. Ahí está. Pero no entiendo por qué no hablaron conmigo. Es que la situación en la que yo me presentaba en ese momento era muy difícil decirte a ti las cosas como habían pasado. Gaby. Yo no podía llegar y decirte la situación, oye, mira, es que tu hermana, porque sé que eso te iba a ayudar a ti, hasta en tu salud, porque finalmente es tu hermana. Finalmente es de la familia. Tania, yo creo que... Bueno, dénme chance, porque la verdad sí me tengo que ir a una recomendación comercial. Pero, Tania, si no confiaron en ti o no te lo pudieron decir, también por algo será, ¿no? No solamente es por qué a mí, por qué a mí no me lo dijeron. Revísate también tú un poco y piensa por qué tu marido esta vez no pudo confiar en ti. No es extraño preferir a un hijo sobre a otro, aunque solamente el 10% reconocieron tener un hijo favorito. Sin embargo, de acuerdo a investigaciones, más del 70% de los padres muestran un trato preferencial hacia uno de los pequeños. Uf, qué difícil. Pero lo grave de todo esto es lo que sucede luego, estas consecuencias que están viendo aquí.